hola muy buenas a todos soy naru edu y hoy es día 23 de junio de 2017 y estoy haciendo la crónica de un evento presente el día 13 de marzo de mayo así que porque ha tardado tanto no lo sé no lo sé a veces vamos a ello va a ser rápida porque estoy con algunos temas en casa francesco balazo contra astiles le doy 25 estrellas el evento general fue bastante bueno y empezó con un combate competente pero poco más era face contra face ya no sabíamos el estilo y me daba la impresión de que ya había visto el combate más de una vez y de tres no sé te da sensación de que es un combate que has visto sino aquí en otro sitio este fue interesante fue bien para abrir las bocas pero no no me apasionó demasiado siguiente trasman contra dorian el compañero de michelle le doy tres estrellas y cuarto porque dorian consolida su estilo bastante más as hitter me gusta así consigue darle credibilidad igual es el traje no lo sé aunque se nota que es trasman quien lleva el combate es el que está marcando el ritmo porque se nota ya mucho la experiencia así que en general fue bastante buen combate a mí me gustó y tuvo su buen momento historia con las intervenciones de michelle no me termina de gustar pero bueno son gil se lo pueden permitir así que bien por vosotros esta vez doy unas cinco estrellas un combate extremo porque porque este es mi vídeo y me lo follo cuando quiero padre paolo contra junke dios mío combate extremo por el título extremo esa parte en la que paolo se sube al armazón y cae pues mira a mí me parece maravilloso a mí me parece brutal me parece muy bonito sacado casi de la nada y consigue no sé consigue salir vivo que ya es un logro así que padre paolo contra junke espléndido ritmo consigue no trasllar con demasiada brutalidad que es el problema que le vi al la triple amenaza anterior así que seguido así es suficientemente extremo pero no llega al punto de decir joder creo que es habéis pasado se estáis matando siguiente combate a des contra rookie este es un poquito más extraño le doy tres estrellas y media porque a nivel de breslin fue bueno pero tampoco es que recuerde demasiado no me recuerdo en un momento hiper mega memorable más que los movimientos bastante bien llevados así que no puedo decir mucho más y siente es el main event a don chase contra orión contra kid porque resulta que edu había dicho oye que estáis hasta los cojones de que los campeones siempre estén conseguidos por mierdas así que hago yo la mierda y hago un nuevo combate tiene lógica a la larga si a la larga si tiene lógica así que hacen este combate muy bonito todo no no estoy del todo de acuerdo pero al final ha resultado bastante bien llevado o con una carga narrativa porque ya sabíamos que orión y adan chase ganaban sus campeonatos de la forma más sucia y edu queda como el mega bueno como un mega bueno si hubiese funcionado el equipo de sonido y que nosotros que somos unos gilipollas no hubiésemos estado ayudando también ayudaría bastante pero general un combate excepcionalmente bien llevado la parte principal fue a don chase contra aquí hasta que al parecer junkie se lo lleva porque web la f es a una mierda se dice así que el primer la primera parte fue casi todo a don chase contra a kid por favor danse el combate uno contra uno de una puta vez y malditos hijos de page que yo quiero ese puto combate uno contra uno limpio pero bueno no pasa nada y luego se acaba con una buena química que tienen orión y aquí excepcionalmente bien llevado muy bonito buenos spots y un gran wrestling 5 estrellas bastante buen evento aunque no digo que a nivel narrativo fuese arriesgado y que a igual puede gastar un poco en el corto plazo o ha conseguido llevar unas historias del anterior show a este a historias porque llevan un buen tiempo lo están consiguiendo y espero que consigan un buen desenlace mañana en no rules day a los que os ha gustado a los que interese ver wrestling es mañana día 24 de junio a eso de las 6 de la tarde no os llevéis camiseta que nos vamos a morir de calor así que espero que os haya gustado like suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos